Te pensabas tu burlar de mi, no lo lograste Pero aquí quien se burló fui yo, por no apreciarme Ahora quieres volver junto a mi, pero ya es tarde El amor que sentía yo por ti, ya es punto aparte Contigo no quiero estar, te di la oportunidad pa' que cambiaras Pero tu no cambiaste, imposible regresar No te quiero recordar ni pa' la cama, porque ni pa' eso sirves Con mis amigos voy a tomar pa' emborracharme Y mi libertad voy a gozar, sin preocuparme De lo que te pueda a ti pasar, te lo buscaste Amor como el mío no encontrarás En ninguna parte mamacita Hoy me voy a disfrutar y cerveza voy a tomar Para que entiendas que no vas a humillarme Mucho tiempo te aguanté, pero ya ves me desperté Y mejor vete, porque no quiero verte De lo que te pueda a ti pasar, te lo buscaste Amor como el mío no encontrarás Amor como el mío no encontrarás En otra parte Hoy me voy a disfrutar y cerveza voy a tomar Para que entiendas que no vas a humillarme Mucho tiempo te aguanté, pero ya ves me desperté Y mejor vete, porque no quiero verte